Ok, estamos grabando aquí amigos y amigos de la banda ¡Aire Libre! Saludos a mi compa Paco en las cámaras Al compa Edgar en el audio Y saludos también al sonido Gasper, compadre Muchísimas gracias Y vamos a ir con algo de ritmo Pues cuéntale compa Sergio y dice ¡Claro que sí, oiga! Y de Salinas, California Saludos a toda la gente que nos sigue en redes sociales ¡Claro que sí, oiga! Saludos a toda la gente de Michoacán Que presento a mi carnal Hugo Aitava, carnal ¡Claro! ¡Claro que sí, oiga! ¡ interested! ¡Claro que sí, oiga! ¡Claro que sí, oiga! ¡Estad que sí, oiga! ¡Suscríbete! 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 Gracias.